La pregunta es, ¿cómo funciona un ecosistema ligado a la ganadería? En primer lugar, el proceso de funcionamiento más importante tendría que considerar al sol con el proceso de fotosíntesis que llevan a cabo las plantas. Entonces las plantas acumulan una biomasa, que le llamamos productividad primaria, a este búfel, por ejemplo, a este palofierro, a estas ramas que el ganado se puede comer. Entonces, a través de la fotosíntesis se produce una determinada cantidad de biomasa que puede ser mayor ante años llovedores y ante suelos fértiles en la presencia de determinada cantidad o tipo de planta. Entonces, esta productividad primaria es la que el ganado se puede comer. Una parte de esta biomasa se come el ganado. Y dependiendo de las estrategias que nosotros tengamos, ya sea tener mucho ganado, tener poco, tener potreros grandes, tener potreros chicos, dar un determinado periodo de descanso, nosotros vamos a retroalimentar al suelo. Vamos a retroalimentar dejándolo completamente desnudo, dejándolo con algo de mantillo, dejándolo en diferentes condiciones. Esta retroalimentación, pues, también va a afectar a las plantas. Entonces, si yo tengo demasiado ganado y sobre pastoreo, probablemente afecte las mejores plantas, las plantas más forrajeras, más palatables, las que más le gusta el ganado. Y a lo mejor y con el tiempo, con los años, yo vería que empiezan a aumentar ciertas plantas espinosas y que el ganado no se come, porque a esas no les afecta que haya mucho ganado pastoreando. Entonces, dependiendo de cómo yo maneje esta biomasa, esta cantidad de comida que me está produciendo el ecosistema a través de fotosíntesis, entonces yo voy a retroalimentar al sistema y yo puedo lograr que el sistema sea más fértil o menos fértil, tenga mejores condiciones y que el año siguiente me dé más producción o que con el tiempo me dé menos producción. Esta producción de forraje se va a transformar en una productividad secundaria que serían las crías. Las crías que me está dando el rancho, al momento de yo venderlas, pues yo obtendría un beneficio económico. Si yo ordeño las vacas, pues pudiera vender leche o vender queso. Esa sería otra productividad que yo pudiera obtener si tuviera ese modelo de producción. Entonces, el ecosistema funciona de una manera compleja en la cual intervienen muchos factores como la temperatura ambiental, si hay o no periodos de heladas, si existen periodos de sequía, si tenemos años con lluvias por encima del promedio. Y entonces, con los suelos fértiles y cubiertos con plantas y con semillas incluso de plantas anuales que cubran año con año ciertas áreas desnudas del terreno, pues yo tendría esta biomasa comestible que si la aprovecho bien, yo tendría con el paso de los años cada vez más becerros o una producción estable de becerros año con año. Entonces, de una forma sintetizada, así podíamos decir que funciona un ecosistema árido y semiárido ligado a la ganadería.